Quienes me conocen saben que mi vida siempre ha estado ligada ya desde hace muchos años a la televisión y a los medios masivos de comunicación. Esa industria ha sido parte de mi vida y mi vocación desde hace 25 años. A mí me gusta comunicar y eso creo que jamás va a cambiar porque es lo que yo realmente amo, es lo que a mí me apasiona. Sin embargo, como parte de una evolución, como parte de mi crecimiento como persona y como comunicador, la ecuación de mi mensaje se ha ido transformando. Y digo esto porque en la televisión me he dedicado a hablarles y aquí a través de las conferencias lo que quiero hacer con estos talleres es conversar con ustedes, realmente escucharnos, vernos a los ojos y compartir nuestras experiencias, que sea retroalimentación de todo lo que sucede ahí. En la televisión yo hablo, aquí vamos a conversar. En la televisión mi trabajo ha buscado alejar al público de la realidad, ayudar a que se puedan olvidar de su día a día, de todos los problemas, del ajetreo, las tristezas, de los miedos, lo cual no tiene absolutamente nada de malo porque esa es la función de la televisión, entretener y distraer, es la función de los medios masivos. Sin embargo, con mis talleres y con las conferencias lo que estamos buscando es activar nuevos sentidos, para que así juntos podamos abrir los ojos, para poder entender un poco más sobre quiénes somos como personas. En particular con este taller que lleva por nombre Descubriendo tu camino, lo que yo estoy buscando es poder explorar nuestra naturaleza como seres humanos a través del ego y de las emociones. Estos son dos temas que yo estoy convencido nos pueden ayudar a convertirnos en una mejor versión de lo que ya somos nosotros, si logramos aprender a reconocerlos y a trabajar con ellos de mano a mano. Particularmente, a mí me ha tocado muchísimo trabajar en esas dos áreas de forma personal, y es precisamente el ego y las emociones mal manejadas las que regularmente me han ido metiendo en los problemas que yo he ido adquiriendo en diferentes etapas de mi vida. Mientras más me conozco y mientras más trabajo el ego y mis emociones, he descubierto que me va mejor y que vivo con mucho mayor paz interior. Finalmente, nuestro interior es esa voz que va reflejando al mundo con todas nuestras acciones y palabras lo que somos. Lo que somos por dentro es lo que el mundo ve de nosotros por fuera. Así que el ego y las emociones, en esencia, creo que no son malas, porque sí forman parte de lo que somos nosotros, de nuestra naturaleza humana, es lo que es. El problema realmente existe y toma fuerza, crea caos, cuando no sabemos reconocerlas o simplemente no nos atrevemos a verlas porque creemos que no nos conviene. Es allí cuando ambas toman el control de nuestra vida y de todas nuestras acciones. Ahí la cosa es cuando ya no funciona. El ego es un reflejo de nuestra esencia como persona, es nuestro espejo. Y las emociones son el resultado de todos esos sentimientos que vamos nosotros generando a través de las diferentes situaciones y experiencias que se nos presentan en el camino de nuestra vida. Una cosa va de la mano con la otra. Con este taller que voy a llevar a cabo el próximo sábado 6 de julio, vamos ustedes y yo juntos a aprender durante todo un día cómo podemos reconocer, aceptar y tomar conciencia de ambas herramientas, del ego y de nuestras emociones. Y yo les digo herramientas porque estoy convencido que si aprendemos, si sabemos utilizar el ego y las emociones a nuestro favor, entonces vamos a poder tener la capacidad de construir una mucho mejor versión de lo que somos. Que sin lugar a duda, también esto nos va a ayudar a abrir puertas, puertas que son necesarias para ser más felices y para poder alcanzar el éxito en la vida. Quiero invitarlos para que juntos exploremos esta nueva aventura y también espero poder encontrarme con todos ustedes el próximo sábado 6 de julio, en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Allá quiero verlos, quiero pasar un buen rato con ustedes. Si necesitan más información, los invito para que entren a mi página de internet, ponchodeanda.net, ahí le dan click a un inciso que dice eventos y pueden averiguar un poquito más. Nos vemos pronto, los espero con los brazos abiertos y nos vemos allá. Poncho de Anda, cambio y fuera, que te va.